Saludo amiga, saludo amigo, saludo vecina, saludo vecino Cuando palito no llega la gente pregunta, ¿en dónde está palito? ¿en dónde está metido? Palito frequisito ahora llevo yo, el que no quiera palito, que no quiera hablar conmigo Llevo palito, pero está dulce, llevo palito, pero está bueno Palito de coco, palito de coco, el coco-coco está dulce, dulce de coco El coco-coco está bueno, bueno de coco, el coco-coco está seco, seco de coco Amiga mía, baila, Osvaldo baila, baila, Marvino baila, baila, Lisandro baila, baila Nicola baila, baila, Richie baila, baila, el Bori baila, baila, un Aru Banda Y esto es Aru Banda Internacional Carlito la magia, mi hermano Saludo amiga, saludo amigo, saludo vecina, saludo vecino Cuando palito no llega la gente pregunta, ¿en dónde está palito? ¿en dónde está metido? Palito frequisito ahora llevo yo, el que no quiera palito, que no quiera hablar conmigo Llevo palito, pero está dulce Llevo palito, pero está bueno Palito de coco, palito de coco El coco-coco está dulce, dulce de coco El coco-coco está bueno, bueno de coco El coco-coco está seco, seco de coco Amiga mía, baila, María baila, baila, Angelina baila, baila, Elion lo baila, baila, Joana baila, baila, Vicky lo baila, baila, con Maru Banda, baila, y todos los lo bailan Baila, 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 y matcha Gracias por ver el video.